¿Te acordás lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿En televisión? Sí. En el celular. Yo iba con un teléfono celular y le decía a uno, ¿qué haces? Pelado, se da vueltas. Pelado, quedé pelado, no sabés, ni un peso. Me quedo en el casino y seguía de lado. Era muy divertido porque la reacción de esa gente se da vueltas. Era muy divertido. ¿Y cómo entraste ahí? O sea, ¿siempre eso fue de entrada? ¿Eso es proto videomatch clásico o en qué etapa entramos? Sí, sí, videomatch 93. Bien de humor, ya había terminado la época del deporte. Entonces, mandé un video. Yo trabajaba en Rock and Pop en ese momento con Mario Pergolini haciendo... ¿Cuál es? Mirá. El famoso ¿Cuál es? Fue el primer año cuando... Él iba a la tarde antes. Y el primer año que hace ¿Cuál es? A la mañana y estuvimos nosotros también. Y nosotros porque estábamos con Freddy, por eso digo, con Freddy y ya real. Y ahí, después de Pergolini, venía Bobby Flores con Guardia Samy, que estaba la nana feudale, y la nana feudale trabajaba en videomatch, y ahí le pregunto, che, mirá, me gustaría... Sí, están buscando gente para el año que viene, vos sos divertido, hacés los móviles, sí, sí. Y bueno, mate algo y yo te lo llevo. Bueno, entonces armé un videíto, se lo llevé al Chato Prada, que en ese momento no lo conocía, y le gustó lo que hice. ¿Te acordás qué era el videíto? El videíto, yo iba con una botella de agua y una guía Filcar, muy viejo todo, chico, lo que estoy diciendo, no existía el Waze en ese momento. Claro. Había una guía Filcar donde vos tenías las calles, entonces yo iba como que estaba perdido, como que era el interior, y le preguntaba a alguien una calle, y le decía, no, porque son las... Y con la botellita la mojaba. Muy videomatch esa época, chico. Y si no, después decía, porque yo fui para allá antes, y con la botellita la mojaba. El eje siempre es romperle las pelotas. El eje es romperle las pelotas al otro, porque rompe Pepe al otro. Ahora te ponen un tiro, te pegan un tiro. Imagínate que ahora vas a la casa de alguien a querer poner una parada de colectivo y le querés romper la cara. ¿Puede que estás en la calle y así te tiras? Dale, boludo. Decí que era verano. Y lo vieron y dijeron, esto es excelente. Este es muy pelotudo, llamarlo. A este no le importa nada, a este no le importa nada. Y sí, sí, escúchame, terminé poniéndome en bola. Ya no sabía. Ya era, no hay nada. Eso es lo que tenía de malo, trabajar tanto tiempo, que ya no sabías qué hacer. Rompimos auto. Ya poníamos en bola, ya no sabía qué hacer. Ya era mucho tiempo haciendo cámaras ocultas. Esa etapa, o sea, vos entras y ahí arranca ese periodo de masividad total, ¿no? Porque es ese videomatch con toda. Sí, sí, videomatch de 30 y pico puntos de rating, picos de 40 y pico. Que a las jodas. Sí. A full. Era una locura. Imagínate si Gran Hermano, que ahora terminó, que fue un boom terrible, medía 22, 23, imagínate el doble. Porque era el doble. Claro. Era un partido de Argentina-Brasil todos los días. Es que en realidad la tele era así. Susana también medía 30 puntos, las novelas de Suar medían 20 y pico. No había otra cosa. No había YouTube, no había redes. Todos los programas tenían mucho rating. Entonces éramos todos muy populares. Todos los que hacíamos televisión en esa época éramos muy populares. Y ahí se armó ese primer esquema de humoristas, ¿no? Que era la joda. Después, como nos conocían mucho por las calles, empezamos a hacer más sketch. Que ahí empezamos a ser más insoportables. Tengo que trasladarte por respeto al niño que fui. O sea, en mi casa veíamos video match. O sea, yo nací en el 93. O sea, cuando estabas arrancando. Y me acuerdo estar viendo sketch. Y por supuesto que la discusión familiar, más allá de reír, era... Necesito que esto lo respondas con responsabilidad. Sí, sí, sí. Responsabilidad de fantasía. Sí, sí, sí. La discusión familiar era... Che, esto tiene que estar armado. Titanes en el ring, decís vos. Y esto, o sea, la charla. Yo me acuerdo a mi vieja, verlo con mi viejo, lo que sea. Y era a la quinta vez que al tipo lo pasean arriba un elefante. Y esperaba, no puede ser. Que no reconoce a Listorti ya cuando viene. Mirá, hay... Imagínate que estamos hablando de, en mi caso, 11 años de historia en video match. 11 años. En 11 años te puedo dar 15.000 ejemplos distintos de cosas que han pasado. Por ejemplo, cuando yo sé el celular, el que te acabo de decir de la casa de pelado, qué sé yo. Generalmente, nos lo hacíamos en la calle. En la 9 de julio. Y yo estaba detrás de un local en la vilea. Y veía la gente que iba caminando. A ver si me ocurría algo gracioso. Pasaba. Suponete, no recuerdo. Para hacer una nota teníamos que tener 15 situaciones. De las cuales tenías que tener una fuerte para arrancar. Esto es una cosa interna que tenía yo, ¿no? Una fuerte para arrancar. En el medio podías tener algunas medias flojas. Y tenías que tener un remate arriba. Que el tipo o se caliente. O que sea muy gracioso. O que sea un personaje. O que pase algo. Entonces, en esa estructura yo armaba la nota para que sea televisable. Y para que Marcelo la ponga al aire. Entonces, a lo mejor, la nota la hacías en una hora. Porque justo pasaron personajes divinos. Y a veces estabas dos horas, tres horas. ¿Qué te pasa? Y nos faltan dos situaciones. Pero la hagámosla. No, no, nos faltan dos. No, no podemos. No podemos. Entonces, ahí sí. Se tomaba la luz. Te hay que presentar la nota. Venga, vení, vigote, vení un segundo. Me haces un favor. Pasás y yo te digo, ¿qué haces, vigote? Y salí. Claro. Una vez la habremos hecho. Dos veces porque no llegabas. Porque no vas a tirar por la borda todo. Pero en las líneas generales. Y después, en las cámaras ocultas de los famosos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Muchas situaciones. En algunas situaciones, nosotros, la producción siempre hablaba con el manager. A veces el manager era medio cagón y le decía la verdad a la modelo. Porque tenía miedo de que después se enoje la modelo, se enoje el artista. Entonces, le decía la verdad. Cuando le decía la verdad, era irremontable. Sali mal. Irremontable. Porque era, ¿cómo te puedo explicar? Era muy obvio. Era esta cosa de, oh, ay, no, no hagan esto. ¿Viste? Y ya nosotros, como humoristas, era, uy, ¿cómo levantamos esto? Porque vos ya estás pensando en la edición. Ya estás pensando en el aire. Digo, ¿cómo levantamos esto? Y generalmente esas no salían. Y si salían, salían muy mal editadas. Salían más cortitas porque había que sacarlas por una cuestión de que se grabaron. Para no quedar mal con la persona que fue. Pero en líneas generales eran verdaderas. Después algunas habrá visto, habrá pasado que le habrá dicho el representante, le actuaron bien. No nos dimos cuenta. Y se fueron y dijeron, ¿cómo le metimos la tapa? Entonces creyeron que caí. Habrá pasado seguro también. Claro, claro. Pero esta cosa del mito de, a ver, vamos de nuevo, ahora enojate. Te paso el guión acá, ahora él te va a decir esto y vos enojate. Eso no, nunca. No, no. Entonces, respuesta oficial, ¿era todo verdad siempre? 90%. Perfecto, perfecto. Porque te ríben, 11 años de historia y algo, te lo digo yo desde mi experiencia. Supongo que a Pablo y Pacho le habrán pasado otra cosa o no. Yo desde mi experiencia lo que te puedo contar es eso. Y si has vivido ponerle situaciones de que alguien se te recaliente, ponele. Muchos. Para el carajo. O sea, como que y no baja. Y no autorizaron, hay muchos. Porque nosotros después de grabarla, por ejemplo, celular. ¿Qué haces, pelado? ¿Cómo andás? Venga, señores, para Marcelo Tinelli. Algunos decían, uy, sí, uy. ¿Lo podemos pasar al aire? Sí, sí. Otros te decían, no, no me interesa. Otros te decían, flaco, no puedo estar a esta hora. Dije que faltaba el trabajo. Otros decían, mi mujer no sabe que estoy acá. Acaba de salir un telo. Necesito, por favor, que no me digas che pelado en este momento. Bueno, pasaba también. Claro. Pasaba. Y después, famoso, yo me acuerdo que Patricia Sosa terminó de hacer una cámara oculta. No conmigo, con otra persona. Y dijo, no, 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 chicos, no, yo no quiero. No, 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 no. No, no quiero que le saca el aire. No salió el aire. Patricia Sosa, después, ahora es amiga personal, viene a casa a comer, salimos. Pero en ese momento no quiso saber nada. Después trabajó para Videomatch, fue jurado del Cantando. Y Flor Peña también. Yo le estaba haciendo una cámara oculta de una radio. Y cuando le dijimos que era una cámara oculta, me decían, no, no, chicos, no. No, discúlpenme, pero no. No, no quiero, no quiero, no quiero. No, bueno, no querés, listo, gracias, perdón. ¿No te pasaba? Si nos metemos todo el laburo, no, esto, pero es la regla de juego. ¿No te pasaba en esa época? 11 años hablaste. No hay un momento donde todas las interacciones con vos podían ser pasibles de que fuera una joda para Showmatch. O sea, no era como... ¿De la vida? La vida. Todo el tiempo me pasó. O sea, pero era juntarse... ¿Sorto van a hacer una stand-up de las situaciones que me han pasado creciendo que toda la gente que se ve una cámara oculta constante? Es que se ve una cámara oculta. O sea, yo hablando ahora con vos, hay una porción de mí, estoy súper convencido de que no. Que ahora se cae un farol. Claro, de que de repente digo, qué mal que está saliendo esto. Y después vos capaz decís, che, loco, no. Pero me imagino yendo al mecánico, lo que sea. Y de repente, por favor, ayúdame. En serio, no es una joda para Videomatch. La primera vez que me pasó, la primera vez, primer año que termino de Videomatch, justo el último programa fuimos a festejar. Cuando vuelvo, llovía, llovía. El último ya no había más programa, ya había terminado. Es más, me iba después de ser radio a la costa. Cuando vuelvo, no frené porque estaba resbaladizo el coso y me choqué contra un taxi. Le di yo detrás. No frenó, pum. El tipo se baja recaliente. La puta madre. Todo lloviendo, imagínate. La puta madre. Me cagaste la vida y ahora cómo hago. Listo. Buscando la cámara. Ah, es una joda para Tinelli, hijo de puta. Y yo no sabía qué decirle porque estaba tan caliente el tipo, tan caliente. No, no, pero no es una joda. Hijo de puta. Y encima estaba con pasajeros. Mirá, mirá. Saluden. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? Te juro, por Dios, no lo sabes. ¿Dónde sabes qué? Digo, no, te choqué en serio. Se calmó porque era yo. Claro. No, boludo. Si no hay cámara, no. Qué bajón ese momento. ¿Esto es solo la vida real? Porque aparte es, me lo van a arreglar ahora. El tipo habrá pensado en ese segundo. Me he chocado, ya hago la tele, me lo arreglan ahora porque fue una joda. Claro. No, mirá, tenemos un tiempo. No tengo seguro. No tengo seguro. Y no tengo registro. Así que te cago en el estorte. El estorte se va a ir ahora. Sí, sí, sí. No, de esas tengo mil, pero mil. Que creían que era una joda. O me pasa, me pasaba cuando no había Waze, que paro para preguntar, Estado de Israel, para venir acá. Estado de Israel, maestro, Estado de Israel. Bajo la antena, Estado de Israel. ¡Oh! ¿Qué haces? Estado de Israel al 4.700. Sí, por favor, la dirección. Mirá quién está acá. O sea, suje. Estado de Israel, ¿sabe dónde es? No, pero mirá, hacemos uno. ¡Oh, sí! Mirá el suje. ¡Marta! Mirá quién está. Estado de Israel al 4.700. Tinelli. Eso, ese sí. Cabezón, cuervo. Anda la mierda, me voy. No se puede interactuar. No se puede interactuar. O sea, eso también te lo iba a preguntar, pero con los eslogan también, ¿no hay un momento donde, no hay un momento de tu vida donde odias decir, es mágico? No. ¿No? No, te juro que no. Ni es mágico, ni oh, no, no. Para mí, te lo digo, Turismo City. Te digo la verdad. No hay un momento en que decís, si digo un oh, más. No, no. Lo que me molesta, no es que me molesta, no sé cómo reaccionar cuando voy por la calle y me dicen, oh, no sé qué decirle, porque... Tendría que contestar igual. Claro. Tendrías que hacer otro, como Tarzán. Porque a otro le dicen, qué sé yo, va caminando por la calle Barassi. ¡Eh, Barassi, genio! Sí. ¡Eh, ídolo! ¡Oh, qué contestás! ¡Oh! Con la voz así con el gasito. ¡Claro! ¡Claro! Tendrías que tirar un paso ahí, un algún movimiento. No, pero es muy divertido, es muy gratificante para un humorista tener latiguillos que estén en el ingenio popular. ¿Ingenio se dice? Sí, no, no quise decir ingenio. Bueno, de verdad hay algo ahí de, no sé llamarlo obra, pero condensar un onomatopeya que dé risa por años. O sea, yo no sé. Pero aparte si vos me decís, pero conciencia, ¿de dónde salió? No lo sé. Es más, no recuerdo haber dicho tantos oh, para que sea tan, oh, tantos es mágico. No dije tantas veces es mágico. No es como el, le gustó o no le gustó, que era el remate del jugo loco. Lo dije mil veces. Pero no lo dije tantas veces como para que la gente diga oh, y lo identifique. O es mágico, es mágico, no lo dije tanto. ¿Vos decís que no estás en tu casa con una partitura como diciendo oh, ah, oh? No. No. ¿Oío? No, tampoco. Oh, oh. Ahí está. No, no. Lo tengo. No, no, no. ¿Y dónde? ¿No sabes el primero? No, no tengo idea. No tengo idea. Surgieron. Aparece. Y aparte a veces pega, yo me acuerdo que el... Si querés mate, avísame. No, 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 gracias. El jugo loco, el que decía... Antes tenía otro latiguillo que terminaba diciendo palabra santa. Y ese no pegó nunca. Pero en el medio yo le decía a la mina o a la víctima, al tipo, ¿le gustó o no le gustó? Y ahí veía que se reían, entonces le puse como remate. Claro. Lo empezaste a ver. Lo empecé a ver ese, pero no... Y después hay una cuestión de repetición. Es como los temas musicales. El tema musical lo escuchás una vez y decís... Escuchá dos... Después te pegó. Ese es un clásico. Claro. Pero los latiguillos es por repetición. No, no hay otra. Por eso me llaman la atención el de lo O y el es mágico, que no lo repetí tanto. Pero había algo ahí, digamos. O sea, le tocaste una fibra sensible. Algo pasó. Y esos 11 años es un montón para estar haciendo algo cuya premisa central es divertirse. ¿Qué recuerdos tenés de esos años de onda, de ese apogeo total, digamos? Los mejores. Los mejores. Entonces, primero porque éramos muy jóvenes. Yo arranqué con 20 años. ¿20 tenía arranque? Ah, era re pendejo. Sí, sí, sí. Yo cuando hacía las primeras cámaras ocultas tenía 20. Y aprendimos muchísimo. A la hora, a la distancia, te das cuenta también lo que hacíamos. Yo pensé que hacer televisión era eso. Que vos, nosotros podíamos... Teníamos que grabar un sketch y pedíamos 10 extras y por las dudas te mandaban 15. Tenías que hacer una escenografía de un estudio como este y cuando entrabas al estudio era una locura lo que habían puesto. Y yo pensé que era así. Después, cuando me fui a tocar, todos manejan ese presupuesto. Todos los programas medían 30 puntos de rating. Entonces, como que no era tan fácil hacer lo que hacíamos en video match. Claro, se acostumbraron a la primera de la primera. A la primera de la primera, sí. Y de repente dijeron, ¿cómo? ¿No hay presupuesto ilimitado? Claro, ¿cómo? ¿No puedo tener 10 extras? No, no, tenés que tener 5. Pero si antes me daban 15. ¿Vos sabés quién soy? Soy el de los mágicos, digamos. No, no, es impresionante la diferencia. Y duele, duele la diferencia. Porque es muy abrupto el cambio. Y tuviste así... Bueno, entonces encontraste niveles de fama grosos de pibe, de chico. Sí, sí, sí. ¿Y tuviste momentos de marearte con eso, digamos? No, jamás, jamás. Yo primero que soy una persona muy de barrio. De hecho, vivo en el mismo barrio. Nací en Villa de Voto, sigo en Villa de Voto. Siempre jodo, lo digo medio en chiste, medio en serio, que soy uno de los pocos conocidos, famosos, como quieras llamarles, que no se muda de barrio. Pero todos dicen, no, yo soy de barrio. Pero viven todos en Palermo, en Las Cañitas, en Puerto Madero o en Ordelta. Yo nací en Devoto, sigo en Devoto, tengo mi casa en Devoto y voy a morir en Miami. En Devoto. Claro. De Devoto. No, me gusta, me gusta el barrio. Entonces, te digo esto porque tengo mis amigos de todos los jueves que nos vamos a comer, son los que vienen a mi cumpleaños hace años, son los que nos vemos, son los que estamos en los nacimientos de nuestros hijos, somos los que estamos en el fallecimiento de nuestros familiares, son esos amigos que no importa lo que trabajás, es más, no me siguen la carrera. No, 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 no. Video mal saben que estaba, obviamente, pero no es, te vi ayer, boludo. Ah, le chupo un huevo. Ni sabían. Uno una vez me dijo, el otro día estaba haciendo zapping y te iba bailando como un oligofrénico. Me dice, ¿qué era eso? Ah, un personaje, ¿qué hago? Ah, bien, divertido, divertido. Pero no es que, viste, estar al tanto. Es más, es muy divertido porque después me decían, tengo una compañera de trabajo que quiere que le mandes un saludo. No sé, le mandas un saludo, por favor. Claro, la verdad que no sé por qué. Claro, no tiene ningún sentido, pero bueno. No, no tiene ningún sentido. De vos, quiero un saludo tuyo. Bueno, sí, le mando. Y entonces eso hace que, cuando yo estoy con mis amigos, soy José María de Boto, no soy ni el de Videomatch, ni el de la tele, ni el famoso. Y eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Cuando vamos a comer afuera, pagamos todos. No soy el que, no, no. Chicos, pago yo. Escúcheme. Trabajo con dinero, pago yo, pago yo. No, no, no. Siempre. No, no. Yo la primera lo quise hacer. Y me cagaron a pedo. ¿Qué te haces, boludo? ¿Qué vas a pagar vos? Ah, te agrandaste. Claro. Se agrandó, se agrandó. ¿Por qué vas a pagar vos? No, bueno, porque yo ahora estoy ganando. Y, bueno, bueno. No, y dividimos como siempre. Entonces, esa fue una patada en el pecho. Linda patada en el pecho. Como diciendo, ¿qué vas a pagar vos? No, bueno, porque soy el que mejor le va. ¿Cómo? Y me encantó esa actitud de mis amigos. Me encantó. Y eso ahí te nivela. O sea, ahí te encontrabas en ese, digo, sobre todo en ese momento. Ahora, si tenés ya 30 años de carrera, creo que lo ves de otro lugar. Pero sí, sí, sí. Igual tuvimos la suerte de trabajar en un programa en donde la estrella era Tinelli y no solo lo sabíamos, sino que todo el tiempo nos lo recordaban. ¿Cómo es que se los recordaban? Claro, como diciendo, muchachos, éstos, no son ustedes. ¿Quién hacía eso? Villarroel. Había alguien que a la hora de negociar decía, quiero dejarles en claro. Se encargaba de bajarte, pero al subsuelo como para que no... Y está muy bien, lo digo como una... Aparte, sociólogo, él no es ningún boludo, Claudio. Sociólogo, aparte de ser un gran productor, fue gerente de programación de Telefedio, no es ningún boludo. Pero como sociólogo la tenía muy clara, sabía. Y cuando alguno levantaba la cabeza para hacerse el canchero, había un freezer, de repente, justo nos salían tus notas. Mirá. Como diciendo, ves, boludo, que no sos vos. Ves que el programa sigue igual sin vos. Uy, eso es muy interesante. Eso es dinámica de poder total. Y ahí eso nos... Yo siento que eso nos puso en un lugar a... Vos hablas con cualquiera de nuestra generación. Seba, Pichu, Pachu, Pablo, Seba Almada, el que se te ocurra. Y tenemos Campi, digo, tenemos muy bien puesto el ego. No nos queremos mil ni nada. Por esto que te acabo de... Supongo que sé por esto que te acabo de contar. O sea, ahí te acomoda, digamos. Si vos agarrás y decís, che, mirá, metí tres chistazos al hilo, me parece que soy un poco el alma de Videomatch. Así que... Ha pasado. Y le han tirado tiros en el pecho. Claro, agarrar y decir, un poco estaba viendo que, nada, la gente me quiere a mí. Así que, bueno, quería negociar en base a eso. Viste que los picos de rating son cuando aparezco yo. Claro. O sea, pero terrible. Y ahí decís, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? Un poco lo quería plantear para que no tengan que decir ustedes. Así que... ¿Vos estuviste en alguna charla? Tal cual. Así, y vos decís, ahí no aparecías más. Era como, bueno, este... Un pequeño freezer te comía, sí, sí, sí. Che, pero mis sketchs justo no... Sí, es que no... No gustaron justo esta semana. Mirá. Mirá, boludo. Y sacabas después tus propias conclusiones, ¿no? Decían, ah, tengo la leve sensación de que no decido. Sí, sí, claro. Y está muy bien. A mí me parece que fue genial. Y es que no es fácil manejar una embarcación así, aparte con ese nivel de éxito y por tanto tiempo. Y aparte pensá que éramos todos humoristas peleándonos por el aire, ¿entendés? La comida nuestra era el aire. Y yo siempre digo lo mismo. Era también... Ay, no quiero decir la palabra perverso, porque no es la palabra perverso, pero era muy psicológicamente complicado el hecho de que todos grabábamos notas, suponete. Entre la época que grabamos Toti, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo, Pachu, Freddy, yo, Donal, los uruguayos, todos grabábamos notas. Y a lo mejor al fin del día llegábamos todos con doce notas. Entraban al aire ocho. Cuatro no salían. Entonces vos tenías que pelear porque salgan esas, las tuyas. Y vos decís, bueno, la guardan porque les gustó, la guardan para mañana. Ah, bueno, pero mañana hay otras doce. ¿Entendés? Entonces, y eso también era, con 20 años decís, si durante una semana, dos semanas, no sale ninguna nota mía, me van a dar una pata en el orto. Me van a pagar para no estar. Entonces todo eso hace que te labure el bocho, que intentes también, en mi caso, romperme el orto para que salga la nota. Pero siempre, y esto lo destaco siempre, siempre hubo un buen compañerismo. O sea, el que no salía al aire, igual tiraba consejos para el otro. Si salía una nota mía buena, venía Pablo y me decía, ¿sabes lo que tenés que agregar acá? Agrega tal cosa y tal cosa. Uy, buenísimo, dale, sí, dale. Claro. Eso estaba muy, muy presente en todo. O sea, no había esa competencia de, otra vez, este forro. No, la verdad que no. Te iba a preguntar, porque con la descripción que hacés, casi que la cosa más natural es que te empezara a meter codazos. No, no, no hubo, no hubo. Eran los codazos que vos, pero para progresar, no era el codazo para bajarlo. Era el codazo para decir, déjame un poquito a mí. Pero no, o por lo menos yo no lo vi. Sí, a lo mejor otro sí tuvo la situación esa de mierda que te estoy diciendo, pero yo no lo vi. Yo vi todo lo contrario. Todos me han ayudado, yo he ayudado cuando vi algún sketch, he aplaudido. Esto es buenísimo, boludo, ahora tenés que agregarle esto. Y nos poníamos contentos con el, cuando por ejemplo había uno que no lograba meter notas y la presenta Marcelo y sal y nos reímos. Era todo bien, abrazarlo. Pero la verdad que esos son unos lindos recuerdos. Claro. Por eso nos hicimos tan amigos y también el hecho de, en el caso por ejemplo con Freddy, con Diego Pérez, viajar. Vos yo, por ejemplo, vos grabás un programa. Con ellos te vas, nos lo ves hasta mañana. Estando en España grabando, terminá de grabar, vas a comer. Después íbamos a bailar a lo mejor y salíamos en boliche a tomar algo. Porque éramos todos jóvenes y porque íbamos por primera vez a Europa y de repente estábamos frente al coliseo y nos abrazamos. Mirá, ¿dónde estamos grabando, boludo? No lo puedo creer. Y después grabamos y después de alegría nos vamos a comer algo. ¿Y qué vas a comer? La tortilla española. ¡Oh, boludo, mirá! Y eso también te une. Claro. Porque son muchos recuerdos, muchas cosas. Y es todo nuevo, ¿no? Es pendiente ascendente también. Hay algo de estar logrando. Todos juntos y todos con la misma edad. Y la verdad que es maravilloso. Y bueno, ese equilibrio de egos también me parece lo que les permitió hacer un formato perdurable. Porque si te estás matando puertas adentro, no dura 11 años una dinámica. Sí, duró más. Yo estuve 11 años. Después siguió, después fue al 9. Después ya en el 13 empezó con el bailando. Pero la época de Telefe, sí, la de humor, humor de Telefe fueron 11, 12 años. Había un año antes que yo esté. Donde estaba Leo, donde estaba Pablo y Pacho y después entré yo. ¿En algún momento te hinchaste las pelotas del formato humor, ponele, o de estar... Llega un momento que decís... Cuando me fui, en el 2004. Cuando me fui yo te iba a charlar con Marcelo diciendo, che, Marcelo, yo quiero hacer otra cosa. Hace unos años que hago lo mismo. ¿Cómo fue eso? Y tal cual. Así, le digo, che, quiero hacer otra cosa. No, bueno, bueno. Primero fue dos años antes. Che, quiero conducir un programa. Bueno, a ver qué, vamos a ir por un entretenimiento que lo vamos a hacer. Y yo, papá, sí, bueno, pero ahora este año no, el año que viene. Bueno, bueno. Y no pasaba. Entonces dije, me parece que la única forma de que yo pueda conducir un programa es yéndome. Porque estando en videomatch, y es lógico, Marcelo no quería que tenga las fuerzas en otro programa. Esto es su posición mía, ¿no? Entonces, en un momento tuve que decidir y decir, bueno, me voy. A ver qué pasa. A ver cómo es jugar al truco sin el ancho de espada. Porque es jugar al truco sin el ancho de espada o 33 de mano. Voy a estar con Marcelo porque te acabo de contar. Claro. Por el rating, porque lo que querés lo tenés. Porque querés hacer una nota Ricky Martin, la tenés. Querés ir a Europa a hacerle... Vas. A ver cómo es. Y después no lo tenés. Extraña, ¿no? Claramente. Y bueno, ahí empecé a conducir TBR. Después hice otro programa y después volví con Marcelo a hacer este show. Pero ya no volví desde... Volví como conductor, no como parte del staff. Pero a veces hay que cerrar un capítulo para que se pueda abrir otro. No podés abrir un capítulo con otro capítulo abierto. Claro. Momento. No te vayas. Fijate lo que hice este contenidazo que tengo acá. ¿No querés seguir viendo cosas del canal? O el que tengo acá. Mirá qué bueno que está. ¿Por qué no te suscribís, eh? ¿Ah?